Garantizar la existencia de servicios financieros en Conquista, El Guijo, Ovejo y Fuente La Lancha mediante cajeros multifunción. Esta ha sido una de las iniciativas aprobadas por unanimidad este miércoles en el Pleno Ordinario de Junio de la Diputación Provincial de Córdoba. Este programa, que tiene una vigencia de ocho años, tiene un coste de 450.000 euros y se justifica en... Según el Banco de España, desde el 2008 había en Córdoba unos 687 entidades sucursales, posibilidad de hacer ese servicio en municipios de nuestra provincia y a unos meses de aquí, en marzo, contábamos unos 417. Es decir, se ha perdido en 13 años más del 40% de las entidades financieras, de los cajeros, de las oficinas en nuestros municipios. Una sesión en la que también se han aprobado la resolución definitiva del Plan Córdoba XV o las bases para la adquisición del material correspondiente al Plan de Fomento del Empleo Agrario de este año, dotado con 27 millones de euros. Además, el presidente de la Diputación de Córdoba, Antonio Ruiz, leyó una declaración institucional en apoyo a las comunidades de regantes de la provincia que están tramitando proyectos para que se les asigne aguas generadas por las estaciones depuradoras de aguas residuales. También ha salido adelante con el voto positivo de todos, salvo de Vox, el primer plan transversal LGTBI de Córdoba y provincia. Gracias.